Proverbios, capítulo 7 La mujer inmoral conduce al hombre a la destrucción como toro al matadero. La casa de la mujer adúltera es el camino al infierno. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y guarda mi ley como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y al entendimiento llama pariente. Para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, a través de mi celosía, vi entre los ingenuos, distinguí entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Pasaba él por la calle, cerca de la esquina de ella, e iba camino de la casa de ésta. Al atardecer, al anochecer, ya que oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astucia en el corazón. Alborotadora y ostinada, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está afuera, otras veces por las plazas, acechando por todas las esquinas. Y se asió de él, y le besó. Con semblante descarado le dijo, ofrendas de paz había prometido. Y hoy he cumplido mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Con colchas he ataviado mi cama, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero se llevó en la mano. El día de la luna llena volverá a casa. Lo rindió con la mucha suavidad de sus palabras. Le incitó con la suavidad de sus labios. Se va en pos de ella enseguida, como va el toro al matadero. Y como el necio que va a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida. Hasta que la saeta traspasa su hígado. Ahora pues, hijos, escuchadme y estad atentos a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón a los caminos de ella. No hierres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aún muchos poderosos han sido muertos por ella. Camino del Seol es su casa, que desciende a las cámaras de la muerte.